Salvi, Sina y Oliva, Corrientes La legendaria de Víctor Brotez Colosal y cortina, no solo Que en tu frente se salvan la ley En tus camas, tus hijos valientes Has hallado la pobre a morir Y a tu cielo rogando la gloria Que en tu vida siempre seguís Glorio extenso a los mares y lujos De alvear San Martín y de Cabal De Abenura, de Abenura y sin otros Y al chistar de su acero inmortal Desgarraron con tiempos de gloria De la patria el sonrío Capuz Y en su historia figuran gloriosos O rostros de encendida luz Ya tus lanzas de gloria empolgadas Corren luz en tu montes al sol Y a una fiel y la escuela de afán Y a impulsar el proceso escurrón Adelante, soberbia, la patria La amorosa con frío a vencer Y a las cruzcas de norte y la silencio De la industria, el comercio y tal vez Salve, enseña y activa corrientes Legionaria de mi cobranel Colos, sol, impedí la amazona En tu montes al centro laurel Salve, enseña y activa corrientes Legionaria de mi cobranel Colos, sol, impedí la amazona En tu montes al centro laurel ¡Gracias!